El colegio Martín Lutero Parece hoy un cuadro convertido en realidad Aquí en este lugar, este artista tan particular Trabajó en esta escuela Frederic Onderwasser Podemos emparentarlo con Antonio Gaudí Por sus motivos biomórficos Odiaba la línea recta y por lo tanto también Detestaba el racionalismo Sin duda Con un sello propio En 1993 Cuando llegó el momento de restaurar el colegio Algunos de sus alumnos propusieron aprovechar la reforma Para cambiar su aburrido aspecto exterior A partir de entonces Las clases de arte se dedicaron A que los niños dibujaran su propuesta de reforma A alguien se le ocurrió, viendo los dibujos Que aquello parecía un cuadro de Undarwasser Y de ahí surgió la idea de pedirle ayuda Al artista austríaco En una carta manuscrita A Undarwasser También le gustó la idea Y por ello decidió Donar su trabajo Undarwasser Odiaba la línea recta Él decía que era un instrumento del diablo Su arte se define por formas orgánicas Desde el 29 de mayo de 1999 Un gran número de turistas de todo el mundo Visitan Wittenberg Para admirar el edificio restaurado Por el artista Gracias a su innovación El colegio es uno de los más modernos de Europa ¡Gracias! 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 Seguramente para los alumnos debe ser muy inspirador venir a una escuela con esta impronta de Frederick Hunter Wasser. Gracias por ver el video.